Y el día de ayer, por varias horas, se reunieron los concesionarios del Servicio Público del municipio de Silao con los representantes del Ayuntamiento de la Comisión de Transporte. Esto para revisar cómo están prestando el servicio y sobre todo el tema de este incremento al mismo que ha sido planteado. Con el propósito de plantear un posible incremento al costo del pasaje urbano y suburbano en el municipio de Silao, la próxima semana los concesionarios entregarán un estudio técnico a la Comisión de Transporte del Ayuntamiento. Así se dio a conocer durante la reunión convocada por el titular de transporte, Gerardo María Espinosa Pérez, a la que asistieron concesionarios y sus representantes, la regidora que preside la Comisión, Lucy Barra Valdenegro, y otras autoridades. Transportistas hablaron acerca de la elevación de los costos de insumos como el diésel, refacciones y metales, situación que para ellos representa una desventaja ante el costo que actualmente tiene la prestación de este servicio público, pues refirieron que la última modificación al pasaje se hizo en 2017, tiempo en el que el entonces alcalde Juan Antonio Morales Maciel dio a conocer que un estudio tarifario arrojó que para ese año el aumento debía ser a 10 pesos en tarifa general. Sin embargo, el ayuntamiento en turno solamente autorizó que pasará de 6 a 8 pesos, es decir, un incremento de 2. Mientras que Espinosa Pérez mencionó que el aumento tarifario estaría condicionado a que se actualice el modelo de unidades a 2014, situación que resultaría complicada para los concesionarios, pues dijeron que la pandemia les dejó afectaciones económicas importantes y que desde 2017 el diésel ha subido al menos 7 pesos su precio. Se informó a la par que se trabaja en la revisión del Reglamento Municipal de Transporte para hacer modificaciones y que se realizará una mesa de trabajo con los concesionarios para conocer sus opiniones y que el documento se elabore acorde a las necesidades actuales del servicio. Informo para Alfilo de la Noticia, Carla Silva. Bueno, pues ahí estuvieron efectivamente revisando cada uno de las posturas, tanto de los concesionarios como de la autoridad municipal. Y déjeme decir una cosa, finalmente cuando se llega a un acuerdo, los que salen siempre bailando con la más fea, pues es el usuario, son las personas que todos los días tienen que usar este servicio de transporte, porque por un lado las autoridades le van a exigir o le van a pedir a los concesionarios que cumplan con ciertos requisitos y eso ya lo sabemos, que cambien las unidades, que capaciten a su personal, que las unidades, las que están en servicio, cumplan con la revista mecánica, que los asientos estén bien, que los vidrios no estén quebrados, la limpieza. Eso es lo que les va a pedir regularmente la autoridad, mientras que por la otra parte, pues ellos les van a pedir que las calles no tengan baches, que los caminos de terracería, pues estén en buenas condiciones, que haya paraderos, pues adecuados y que sobre todo que quien está al frente de transporte, pues sea una persona con respeto, que pues tenga dignidad con el trabajo que realizan los conductores, los dueños de estos camiones, situaciones que se ven lejos de que se pueda lograr, porque por un lado lo hemos visto a lo largo de los años, se toma la decisión de que van a cumplir cada quien con su parte, si se les autoriza el incremento, pero al final ni cumple la autoridad, ni cumplen los concesionarios. Si quien sí tiene que cumplir, pues es el usuario pagando este incremento al servicio del transporte. Nosotros seguiremos pendientes y le diremos qué es lo que pasa.